de los colos seguramente en base de ellos si me los encuentro bien si no pues nada vale primer santuario del reino de haidu santuario de taikasu vamos a abrir el mapa este mapa no es este ubicación pues ahí la primera apuesta open the door y vamos para adentro por más en equilibrio que hay que hacer aquí cogemos un palo tengo un palo oye no nos faltan habilidades o estoy yo borracho esto no sirve no para subir a ver link hijo mío vale aquí tenemos dos troncos que seguramente haga lo siguiente acoplarlos así veréis como todo tiene sentido y ahora me hago un triangulito bueno igual ha salido un poco mal así oye en serio porque no se acopla me lo hago así no se suelta no quiere que lo hagas a ver bueno vamos a probar así que sea lo que dios quiera lo importante es que se quede y no se va a quedar no y no se va a quedar que pues ha funcionado poca broma aquí pues palito no y ya está acoplar ay dios mío los troncos locos vale aquí hay más cositas y que hago con estos os preguntaréis hago la misma de antes y lo engancha allí a ver esto igual es un poco una locura no lo he acoplado ya lo sé este heal ahí te la unes bueno más o menos así yo creo que con esto ya debería llegar no a ver para el otro lado así llega ay dios mío que me caigo nada soy demasiado bueno vale tenemos turbinas vamos a tener que hacer tremenda barca así que vamos a poner uno aquí y te dejan un montón de leña para que te la hagas como quieras pero vamos yo creo que la forma es la forma spoiler de aonuma que es poner tres y con estas dos acoplar una aquí y para que no se gire acoplar otra aquí ahora esto lo ponemos así en el agua y le pegamos let's go oye porque tiene energía infinita no debería salir una barra verde ostras que allí había un cofre pues nada cambio de planes los planes ahora son la el cofre let's go escudo de pichos madre mía que rico ahora hacemos tremendo 360 y lo pongo así bueno yo creo que llegamos igual igual no es la opción más óptima me he cargado la barca soy yo se gasta un pelín menos de resistencia al nadar que en el breath of the cry pues nada santuario completo visitante del santuario de la luz paro voluminoso